El Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumido registra que para esta semana la canasta básica bajó 11 córdobas, pero hubo dos productos que aumentaron su costo. El detergente y la pasta dental que aumentó de precio. Prácticamente los productos que bajaron fueron el jabón de baño, la toalla sanitaria, el cepillo dental, el pargo rojo, camarones y macarela. Fueron los productos que bajaron. Los demás productos se mantienen. Por ejemplo, te voy a decir de estos productos, algunos de los que bajaron, que te voy a hablar, por ejemplo, te estoy hablando de la cebolla. De 23 pasó a 22 córdobas. Bajó un córdoba. Las papas de 25 a 23 córdobas bajaron dos córdobas. La cajilla de huevo de 130 a 125. Prácticamente bajó cinco córdobas. ¿Qué otro producto de estos? Y te hablaba el detergente. Pasó de 10 córdobas a 11. La pasta dental pasó de 63 a 65. Dos córdobas. Y aquí el jabón de baño bajó un córdoba de 26 a 25. El desodorante de 65 pasó a 58. Bajó siete córdobas. Y el cepillo dental de 16 a 15. Bajó un córdoba. Y el jabón de baño de 27. Pasó a 25. Bajó dos córdobas. Pomares agregó que algunos de los perecederos han subido de costo debido a la temporada lluviosa. Lo que se mantiene carito son las chiltomas. Te cuesta 30 córdobas la docena de chiltomas en el oriental. El baldecito de tomate que lleva prácticamente una docena vale 50 córdobas. Verdad, estamos hablando del tomate. Verdad, la chiltoma vale 30 córdobas la docena. 30 córdobas la docena. Y el baldecito cuesta 50 córdobas en el oriental. Noticias 12, Darlene Tellez.